No te esperas, mamá, ese. No. ¿Alguien ahí? ¿No le das a regrese? No, no, yo. No, 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 no. Ahorita se acerca la chiquita. Ya van dos veces. La tercera la ha vencido. Ay, no, mucha. Ahí viene, ahí viene Weicho. Canten, canten, canten. Estas son las mañanitas que cantaba. Hoy posees día de tus santos, Estas son las que entamos así, Desvierta y así, despierta. Mira que ya amaneció. Ya nos va a dar días. Cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana. Canten como que ya comieron pan mucha. Salga un poco para acá. Salga un poco para acá. Allí se mata. ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. y era abajo muchas cantantes ya no siguieron cantando que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las víboras nosotros ni nos inspiramos bien bueno este ya sí ya sí mujer no sabíamos ni dónde estaban ni dónde reventar los puertos nosotros pensamos que usted iba a salir que era chiqui ni escuchar los puertos creo yo mingo mingo ahí está mingo bueno quién va los compañeros los compañeros a veces discuten alegan pero aquí están presentes con ella gracias tío creo que no va a decir el dios que es desvelado vienes ahí desvelado ay dios disculpa que yo vine así pero tu vienes bolo en la cantina acaba ya lo vi ya acaba de ver que viene bolo que iba a ir te voy a tomar pero la gente va a comer y este no lo digo no no te voy a comer qué estábamos a ver si es el dios que va a comer el dios que iba a encontrarle esto para los dos porque el dios que no lo dio el dios que le llame sin tío creo yo sí el dios que quería levantarme la ingresis no la ingresis no ya a ver a ver que casaca va a meter cuando venga bueno ahí se trajo unos panitos ahí para convivir Titi no se le ve a Sofía no Titi bien vivo en cambio la marciana ¿no? buenos días a ver otra vez sí ya dice a ver otra vez sí ya dice no lo viene provocando dice mira buenos días buenos días buenas tardes mujer buenas tardes ay no mira que me agarró el sueño desperté a las horas media y mira que ay no yo es temprano es tarde que me quede dormida otra vez lo bueno que viene a traer café no que no quería ver la tía bueno si no alcanza el café allá tenemos más hecho no vas a ir a traer ya ves que le digo que había que dejar hecho pero tampoco y nosotros ya estábamos pelando a la Ingrid que no había venido nosotras porque la lucha y yo de que no se acordaba lo que pasa es que me quedé dormida nada bien pero ya está aquí la comadre dijo que se mataba a la otra vivo la ley estábamos diciendo que no sintieron pero no quiere ese pan la Ingrid mira mira el que le da vergüenza este quería chiqui no quería pan aquí hay en el canasto o que se lo pase el me pase ahí el canasto falta más o hay que ir a traer el otro pichel allá con la lucha si quiere vayan pero tiene que ir la lucha para abrir yo digo para los que quieren otra vez y como vamos con el pan si no que traigan porque como no sabíamos cuánto tiene masa la chiqui a la chiqui le iban a reventar todo hasta ya no sirve no sonaron nada nada mojado pues a ver si estaba mojado y las tiendas y las tiendas no creo va marquense y jajaja ahí está la patrulla y la abogada no me interesa no me interesa ni siquiera se movió jajaja por eso se laía así que ni los escuchó a usted la va a despertando a usted la va a despertando a usted la va a despertando jajaja 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 ya como de estar señor de la noche jajaja 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 ay no jajaja pero bueno al fin dimos donde iba a salir la yasi ya te has ido a reventar el confetilla cuando iban a salir jajaja si pensamos que era usted jajaja jajaja pero dice que me iba a reventar jajaja ni podía reventar jajaja 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 ay no muchachas jajaja ... jajaja jajaja a la guisa por eso vino luego no quien vino luego así de verdad a la par de él no quiere no hay miedo el tiriti se lo quería llevar ahí está ahí está te lo vas a apuntar y bien ya se lo dio Un novio, otro novio. Un novio, otro novio. Un novio, otro novio. Para no.